Muertos de la Risa, contexto chistórico Solo es un chiste Ahora dale al burro un vino puro para lavar los higos Este es el chiste que llevó a Crisipo de Solos, filósofo estoico, a morir Tenemos una imagen que dice ¿Qué es una mujer fuera de la cocina? Turismo La violencia hacia las mujeres no es un chiste, no seas cómplice Todos conocemos varios chistes Algunos nos causan tanta gracia al grado de sentir que sufriremos el mismo destino que Crisipo Otros son bastante simplones o quien los cuenta no tiene la gracia suficiente para hacernos reír Hay chistes sobre cualquier tema, el género, la etnia o la nacionalidad Los oficios o profesiones, el color de piel, la complexión, las creencias religiosas y un gran etc Aunque vale la pena analizar si el humor se puede tornar misógino, racista o capacitista Hoy nos invitaremos a hablar de la historia del humor y después nos centraremos en el impacto que este tiene en la sociedad De acuerdo a la RAE, el humorismo se define como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad Resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas También refiere que es una actividad profesional que busca la diversión del público Mediante chistes, imitaciones, parodias u otros medios Según esta descripción, el humor tiene dos características principales La primera es mostrar la realidad y la segunda es divertir a otros a través de dicha muestra Actualmente vemos episodios de comedia por doquier En películas, series, eventos como los óscares o en shows especializados como shows de stand-up Algunas de las bromas causan mucho revuelo y han puesto sobre la mesa si los exponentes del humorismo Tienen un deber más allá de causar gracia Lo cual no es necesario si nos quedamos con el concepto de humorismo propuesto por la RAE Sin embargo, como redactor de la sección de historia de este espacio Considero prudente recurrir a esta disciplina para saber si el humorismo siempre ha sido tan simple como se le pinta hoy en día Dualidad chistérica El humor y la risa son sumamente importantes en la historia de las civilizaciones El humor católico tenía el riso specialist o risa de pascua, no sé si así se pronuncia Que consistía en un cura imitando el acto sexual o mostrando sus genitales mientras los feligreses reían Práctica que servía para burlarse de la muerte y celebrar la resurrección de Jesucristo De acuerdo a los relatos bíblicos, Isaac fue el segundo patriarca del pueblo israelita Y su nombre significa el que reirá o el que celebrará Por su parte, los griegos contaban con gelos, dios de la risa y con Dionisos No es Dionisio, eh, Dionisos Dios de la fiesta y el carnaval También del vino, la desmesura y el éxtasis La risa con gelos se asociaba a lo espontáneo, a la chispa y el brillo personal Mientras que con Dionisos tiene que ver con los excesos, los delirios y la borrachera Mostrándolo todo lo que podríamos considerar un paralelismo que tenemos con el humorismo en la actualidad Sobre este mismo paralelismo es importante señalar que en la biblia la palabra saca que significa risa feliz Mientras que Iac hace referencia a la risa burlona o delingrante Esta dualidad la volvemos a encontrar en la filosofía con Aristóteles Haciendo énfasis en la diferencia existente entre la comedia incuriosa y la adecuada Los que se exceden en sus gracias aparecen como bufones y vulgares Preservan en sus chistes a toda costa Tratando más de provocar risa que de decir lo correcto Y evitar sufrimiento a sus víctimas Pero aquellos que no dicen nunca cosas graciosas y que se fastidian con quienes lo hacen Parecen ser salvajes y rígidos Más aquellos cuyos chistes son de buen gusto son llamados ingeniosos por ser inteligentes y vivaces De generación en generación Dudo que a Aristóteles se le tachara de niño mazapán o ser de cristal por el dicho anterior Sin embargo en la actualidad solemos señalar a los críticos del humor con ese par de adjetivos Al estudiar la historia nos encontramos diversas representaciones humorísticas del acontecer de nuestros antepasados Incluidas algunas con fines políticos o ideológicos No solo los antiguos griegos practicaban el humorismo También lo hacían los romanos Quienes ya usaban los juegos de palabras para poner apodos El poeta Julio Ovidio Nazón también era conocido como Narizón Cuando Tiberio era soldado su nombre se convertía en Viverio Aludiendo a su gusto por la bebida Felipe no fue el primer gobernador con este gusto El pecal de la hora César sometió a las Galias Nicómedes a César Chistelo es igual César y su relación con el rey de Bitinia Si creemos que hoy vivimos una cultura de la cancelación Nos hace falta ver más bugs O al menos un poco de entendimiento sobre lo que aconteció en la Edad Media Durante esta época no solo se persiguió a las brujas Curiosamente ese tema sería de los primeros en tratarse en este espacio Pero esos malos chistes de la vida los siguen posponiendo También el humorismo fue perseguido El motivo La risa es carnal y lo carnal es diabólico En dicha época el puritanismo asoció la tragedia a la seriedad Muy ad hoc con la idealización de los mártires cristianos Y la comedia con el vulgo Dios envía a su único hijo a salvarnos A ayudarnos a superar nuestros apuros ¿Y cómo le mostramos nuestra gratitud? Matándolo Se trata de un espantoso alarde de malos modales Chiste leído en internet En el ensayo Humor de Terry Eagleton Perdón la pronunciación Podemos leer que durante la ilustración Se empezó a relacionar el buen humor con ser buen rollo Y que esta cualidad daba mejores resultados Que la espartana rigidez Esa manera de percibir el humor Cambió tanto la política como la cultura Y las relaciones sociales El humorismo llegó a los clubes Los burgueses empezaban a quitarle el timón a la aristocracia Kate Millet decía que lo personal es político Y durante ese tiempo La risa se convirtió en una herramienta política Dando razón a Millet Involución de los escenarios y sus exponentes El humorismo está ligado al teatro desde sus comienzos Cuando en las celebraciones dedicadas a Dionisos Un grupo de satiros se mofaban de hechos y personajes de la época Realizando representaciones que podrían incluir alusiones sexuales Y un lenguaje soes Era usual la ironía de Aristofanes Cuestionando lo establecido Y exponiendo el acontecer sociopolítico Haciendo burlas sobre Sócrates O en relación a la huelga sexual de las mujeres En su contraparte Estaba la comedia acomodaticia Y de evasión de Menandro Con el único objetivo De hacer pasar un buen rato al público Volviéndonos a topar con esa dualidad en el humorismo Solemos reconocernos Bueno Solemos reconocer al clown o payaso Como algo más reciente Sin embargo a la hora del clown No solo nos referimos al personaje de circo Con grandes zapatos Maquillaje exagerado Y vestuario ridículo Sino también a ese personaje Como el mismo Buffon Que fue aliado de los dirigentes Al tiempo que entretenía a las masas Esos personajes han tenido otras funciones Como las de consejeros gubernamentales Chamanes o hasta comunicadores No me refiero a brosas Sino a mensajeros Cuando estos personajes actuaban Frente al pueblo Algunas veces en una especie de obra teatral Mostraban la realidad sociopolítica De manera grotesca En algún punto estas exhibiciones Y otras formas de arte Solo tenían permitido mostrar la versión real De la realeza No de los hechos Es decir Lo que hoy sería la verdad oficial En el siglo XV Nace el Arlequín El Pierrot La Colombiana Y otros más Que se presentaban con máscaras Afuera de las iglesias Aunque el circo ya existía Desde el año 3000 Antes de la era común Suso se ha vinculado Más al entretenimiento Aunque con el paso del tiempo Este tipo de personajes Se fueron anexando A las artes circenses Pero su impacto No ha alegrado A ser el mismo Que el teatro de comedia Nuevamente La dualidad humorística En el caso de los bufones Esos ocupaban un papel Muy importante En la vida de los reyes No solo hacían chistes También realizaban acrobacias Malabarismos Bailes Cantos Y un sinfín de actividades Para mantener entretenido al rey Y a quienes la acompañaran Ergo Era la única persona Que podía mojarse del rey U otras figuras de autoridad Sin tener consecuencias Al menos en la teoría O de manera regular Solían actuar durante los festines O fiestas Y aunque solemos posicionar A estos personajes En el medievo Las antiguas Roma y Grecia Ya contaban con esos personajes Pese a lo que se pudiera pensar Más por sus ropas No eran personas tontas Al contrario Eran muy perspicaces Los espectáculos humorísticos Siempre se han dado en lugares públicos O en recintos dedicados A tal propósito No obstante La llegada del cine Y posteriormente de la televisión Generaron nuevos espacios Mismos que poco a poco Fueron teniendo un alcance más global Hay diversos géneros Cinematográficos y televisivos Pero la comedia También encontró su lugar En ambos espacios Nos volvemos a encontrar Con la dualidad del humor Como símbolo de protesta O un reflejo absurdo De la de realidad Como en algunas películas Donde participa Daniel Alcázar O series como Malcom El del medio Pero también del humor Con el simple fin de entretener Como en producciones Como de Eugenio Derbez O Jim Carrey De manera más reciente Ha nacido el stand-up Espectáculo que Adivinen Si muestra la dualidad En el humor Tenemos shows Como los de Cynthia Eagard Y las stand-up-perras Que pretenden exponer El machismo y la misoginia Pero también tenemos Personas como Chumel Torres Que frecuentemente Son señalados Por su desfachatez A la hora de hacer humor Estaban de porfaita Rosalem Nelson Y el Papa Francisco En un avión Mientras platican La hermosa los interrumpe Para ofrecerles café El profeta No gracias No tomo café El Papa Uy de lo que te pierdes Los líderes religiosos Continúan la charla Y la azafata vuelve Esa vez para ofrecerles Una copa de vino El profeta No gracias Prefiero un vaso de agua El Papa En serio Tú te lo pierdes Al final del viaje Se despiden Y el profeta le dice al Papa Que le saludo a su esposa El Papa No tengo esposa El profeta Wow No sabes de lo que te pierdes El show debe continuar Teniendo un poco más Del contexto histórico Del humorismo Conviene preparar un trabajo Acerca del impacto social Que esta práctica Tiene en la actualidad Pero eso será en un futuro Por ahora Y aunque no estoy muy claro De donde se origina el humor Y no hable de muchos antecedentes Como el grafiti O los jeroglíficos Con tintes humorísticos Los mimos Los personajes frikis De los circos Las triadas Y algunos otros Ni información expuesta Nos ayuda a concluir Algunos puntos Sobre el humorismo Probablemente nació De la necesidad De expresar ideas Emociones Y sensaciones No tiene por sí mismo Un propósito ético O de cualquier otra índole En todo caso Este caería En el expositor Aún así El humor es catártico Y podría considerar Que es saludable No hay humorismo Bueno o malo Este es subjetivo Según la formación O los intereses Tanto del exponente Como de su público Eso queda de manifiesto En los chistes vertidos En este trabajo No les causará gracia A todos Sin el contexto adecuado La dicotomía Sobre el humorismo No es una lucha Entre la generación De cristal Y los boomers Es un conflicto Que incluso ha separado A los filósofos El humorista Se ha burlado De los grupos de poder De sus iguales De sí mismo Y de los oprimidos Por igual En lo personal Considero que el humor Debe ser horizontal O hacia los grupos de poder Incluso creo que Antes de reír de otros Debemos aprender A reírnos de nosotros mismos Aunque el test que apliqué Me hace cuestionar Si realmente practico El humor Del modo en el que pienso Aquí viene un test Bueno El humor afiliativo Dice que Mi puntaje Está por debajo del promedio El de automejora Dice que está Por encima del promedio Igual el agresivo Y el contraproducente Ahora un anexo A los frikimérides Dice Hoy es un buen día Para hacer el humor Aunque tenemos Un espacio especial Para ir poniendo Los frikimérides del mes Es importante señalar Que 26 de abril Se celebra El día internacional Del humor Fecha que surge De la necesidad De representar La realidad de la vida De una manera Más llevadera De hacer ver los problemas De un modo más trivial Y divertido Y viene un chiste Que se Bueno Lo voy a leer en español Porque No pronuncio Nada bien en inglés A veces en inglés Español Ese Que dinosaurio Sabe más Sinónimos Yo no sé cuál El tesaurus El staff de la biblioteca También tiene un grande Sentido del humor Y para muestra Nuestra memeteca ¿Cuál es su meme favorito? Es más Los invitamos a realizar Un meme de la biblioteca O de sus integrantes Y aquí viene Un chistecito Que a mí me fascina ¡Ajá! ¡Hinche bola de pobres jodidos! ¡Yo sí me compré de chiste Y me ando cagando De la vida! ¡Hinche bola de pobres jodidos! ¡Hinche bola de pobres jodidos! ¡Hinche bola de pobres jodidos! ¡Hinche bola de pobres jodidos!